Esto es la frecuencia de la bodeguita del sabor Tú sabes, sí señor, Latin Salsa, sabroso, muchas gracias Señoras y señores, vamos a viajar directamente al monte, jóvenes Y esto nos dice un clásico de clásicos del señor Eddie Palmieri Usted póngale sello y firma, ¿eh? Solo buena rumba, jóvenes, esto es lo que hay Esto nos dice Cansados de esa gran urbe llamada Ciudad de México Vámonos pa'l monte, jóvenes Usted póngale sello y firma, ¿eh? Esto nos dice Vámonos pa'l monte ¿Para qué? Pa'l monte, pa' Guarachá Vámonos pa'l monte Voy a en especial al matón conga Y me gusta Y me gusta Eso nos dice, jóvenes Tenga el sentimiento Cansados de esa gran urbe Y amada Ciudad de México Vámonos pa'l monte Échale Échale Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Ahí está para los fármacos de la 12 El famosísimo vampiro Del barrio de los sueños caros Pasa el reclusorio Chico Nauta Eso nos dice Este mundo está travieso Muy en especial, jóvenes Para la gente que gusta de la muy buena rumba Solo buena música Eso es lo que hay Vámonos pa'l monte ¿Qué cosa? Pal monte, pa' Guarachá Vámonos pa'l monte Para Gabriel Escamilla Me gusta Es como Super Dengue Otra cosa 100% Latin Salsa Son TV con Jesús Gaby Escamilla Pero allá en el monte mío Espacio es fácil Eso nos dice, jóvenes Pal monte Vámonos pa'l monte Que va a Guarachá Solo buena rumba Vámonos pa'l Eso es lo que hay El monte me gusta más Francisco Trinidad Dicen que Porque esto sí es buena música Sin buena norte Música diferente para ti O sea, un sangue El lío nos tumba El vacilón Vámonos pa'l monte Pal monte Pa'u Guarachá Vámonos pa'l monte Eso nos dice la rumba, jóvenes Para el monte me voy Échale pa'lante, pa'lante Y Latin Salsa Ese sí Muchas gracias Linda García, saludos Para el monte me voy Porque contento estoy Para el monte yo me voy Porque de verdad Hoy en especial a mi canal El Azul Yo soy para el monte Échale pa'lante Pa'lante Y Latin Salsa Muchas gracias Y as embarcados del Sonche Poro sin problema Y así dos para brillar Porque con Brenda García Estoy en mi casa de campo No hay televisión Por eso los muchachos Nosotros nos vamos Muchas gracias Bodega del Chabor Chíngate ese ritmo Solo buena rumba Yo sé que al campo Yo voy Busco a Pedro Y a Toñito Y al Mamocero Ahora que venga el pianista De Andro ¿Qué? Donde me voy Usted póngale el sello Y firma, jóvenes Yo no soy de la ciudad Solo buena rumba Por eso los muchachos Eso es lo que hay, jóvenes Y llegó, jóvenes El inspector de Andro Venga el teacher Escucha esto Pa' que aprenda Eso nos dice Escucha esto Pa' que aprenda Venga ese sabor, jóvenes El profesor de Andro Venga la rumba buena, jóvenes Escucha esto Pa' que aprenda Venga Escucha esto Pa' que aprenda Venga el concierto De piano, jóvenes El profesor de Andro Hoy en especial Para mi carnal Ese Michele Llegó el Damon La Mamaca Les Lira El inspector de Andro Muy en especial Para mis carnales Esos clavios Arbolitos de KTP Para el famoso Ese azul La fama Arbolitos de KTP Eso nos dice Jóvenes Gabriel Escamilla Mucha salsa Para los buenos rumberos La calidad de Latin Salsa Eso nos dice Que venga el inspector de Andro Solo buena rumba, jóvenes Música diferente Esto es lo que hay Ese Como dijera mi carnal José Becerril Que bueno fuera que estos Escucharan los sonidos Solo buena rumba, jóvenes Eso es lo que hay, señores Media hora de piano, jóvenes El inspector de Andro Música Ahí está para mi carnal José Becerril Vámonos pa'l monte Muchas gracias Bodega del sabor Tres misiones con causa El berraco Sonido Edivas Ahora venga el sabor, jóvenes Esto nos dice Que venga el sentimiento Hermanos de hierro Oye Y los abrazos, Kiko Porque hay música que está de moda Y música que da historia Latin Salsa por siempre Te llevaremos por tu buena música En nuestra memoria Tu gente de Infona Norte Francisco Trinidad Matón Conca Eso nos dice Muchas gracias Matón Conca Me voy Porque con esto estoy Para el monte me voy Eso nos dice, jóvenes Manos de hierro Que venga el papá de la criatura Echale Y los abrazos, Kiko Y que repiquen los cueros Con el mejor rumbero Latin Salsa Ese monday Oye Muchas gracias a la gente que se conectó Bodega del sabor Bodega del sabor Desde el sonche Sin problema Nacidos para brillar Porque contento Esto nos dice Para el monte me voy Porque contento estoy Agoniza ya Venga la rumba buena, jóvenes Con el durísimo del sabor Latin Salsa Desde la unidad más grande de Latinoamérica Para el monte me voy Porque contento estoy Para el monte me voy Llegó el Fabián Esos chupera amigos La banda de casitas Alejandro Pérez Para sonido frecuencia ecuatoriana San Juanito de Aragón Esto nos dice Como para el chile Venga la rumba buena, jóvenes Eso goniza Otro cachete de cuero Y llegó el Cheíto Navarro Venga Venezuela Eso nos dice Jóvenes Otro cachete Para el Damon Ese monte Ese José Becerril Ahí Eso goniza, jóvenes Usted póngale Seguir firma Cansados de esta gran urbe Eso nos dice Para el monte me voy Porque contento estoy Para el monte me voy Ese Damon Llegaron mis carnales Toda la banda de la One Eso nos dice Armando San Vicente Venga los cale verdugos Ahí Muchas gracias Bodega del Sabor Tres misiones con causa Sonido Edivan Jorge el Berraco La voz Echale Escucha Venga el sabor Y llegó el inspector Teandro De New York Jóvenes Echale Música para abuelos rumberos La bodega del Sabor Echale Ahí Para el monte me voy Hoy en especial para Martín Cruz Ese Luqueño De Tesoyo Hidalgo Pero en el monte México sonido paraíso El sabor presente Esta noche felicidades Por tu transmisión Muchas gracias a ti por conectarte En el campo me olvido Y carnalito Martín Cruz Ese Luqueño Porque contento estoy Sin la malicia de la ciudad Muchas gracias Bodega del Sabor Agoniza ya El monte me voy Porque contento estoy Sale loco de contento Con su cargamento Y al campo va a regresar Esta agoniza Jóvenes Y vamos a apoyar Esta noble causa Llamada Sonido el Berraco Sonido Edivan Esta agoniza Para mi canal Edgar Hernández Saludos Latin Salsa Sensación Vallejo La bodega del Sabor Muchas gracias Bodeguita del Sabor Bueno mis amigos En este programa Jóvenes Los amigos En la bodeguita del Sabor Chón Nó Ir No 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 Gracias por ver el video.